Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing. Bueno, ya saben de qué se trata. Es un DVD y un kit para ser líderes. Mientras abro acá les voy contando el porqué. Sucede que hace por lo menos unos nueve años, más menos, que no compro líderes. La mayoría, si no el 100% de las pescas que hacía, lo hacía con líderes torsionados. Y el líder torsionado tiene la ventaja de que dura mucho. Ahí está el DVD. Ahí está el kit. No hay nada más dentro de la bolsa, no. Aquí vamos a entrar en detalle. Muy bien, comentarles que uno de los padres de la pesca con streamers, por lo menos en Estados Unidos, es Kelly Gallup. Yo lo sigo en YouTube. Puedes dejar un link acá en la descripción del vídeo. Creo que tiene un lodge que se llama The Slide Inn en Montana y tiene muchos vídeos. Incluso él tiene la Sex Dungeon. Es una creación de él y muchos patrones de streamers modernos son creaciones de Kelly Gallup. Así que por eso me compré este vídeo para aprender mejores técnicas y ser más efectivo cuando utilizo streamers. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, entonces que quieran pillarlo. Pero lo más interesante es lo que ven acá. Voy a hacer un zoom. Ok, ¿qué es lo que ven acá? Es un kit para hacer libres, como les comentaba hace un rato. ¿Por qué es importante un kit? ¿Se puede hacer con tippets? Sí se puede hacer con tippets, pero hasta ahí no más porque hay tippets que no son lo suficientemente gruesos como para hacer la parte trasera de un líder. ¿Y por qué me fui a armar mis propios líderes? Porque hay un tipo de pesca que aprendí hace poco, que requiere y que me ha dado mejor resultado pescando con líderes no torsionados. Este kit incluye, les voy a mostrar por acá al lado, no se ve, pero bueno. Incluye desde 5x, 3 libras, hasta 40 libras, que es más o menos 0.024 pulgadas, no sé cuántos serán milímetros eso, pero es una sección de tippets bastante gruesa. Entonces tenemos 40 libras, 30 libras, 25 libras, 20 libras, 15 libras, 12 libras, 10 libras, 8 libras. Notar que ya 8 libras es 1x, 5 libras 3x, 4 libras 4x y 3 libras 6, 5x. Con esto puedo hacer líderes a mi pinta, cada una de estas bobinas. Además, lo otro interesante es que todas las bobinas que vienen acá traen 27 yardas de material, salvo las más gruesas que traen menos. Entonces, ustedes se preguntarán, chuta, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago un líder? Bueno, un líder necesita transferir la energía desde la línea hacia la mosca. La línea es gruesa, por lo tanto tengo que partir con una parte trasera del líder bastante grueso e irlo adelgazando para que la energía se vaya transmitiendo de manera adecuada. Hay distintas fórmulas para ser líderes. Los que vienen usualmente prefabricados, son hechos con una máquina y no se van anudando entre partes. Tienen la ventaja que no tienen los nudos, tienen la ventaja que ustedes no tienen que pensar en cómo hacerlos, pero en este caso sí. Y es aquí en donde entra la experiencia personal, la literatura. Acá tengo un libro que se llama Fly Gear por Gary Borger, en donde dedico un capítulo entero. Bueno, solo para quebrarme nomás un ratito, este libro está autografiado por Gary Borger para Simonuca con mosca. Bueno, comentarles que el capítulo 11 de este libro dedica todo un capítulo a cómo hacer tu propio líder. Para que entiendan la importancia del líder en un equipo de pesca con mosca. Y si vamos a la página 148, ahí está, está en inglés, sí, pero explica el porqué, cómo nació, antes se utilizaba tripa, etc. Los diámetros de los monofilamentos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso es 0.22. 0.22 es un 0.5. No tiene X como pueden ver. Bueno, explica todo eso. Los distintos materiales, el cuento es que en alguna parte no se enseña cómo hacer distintos líderes. Las razones que hay detrás para el tipo de pesca, bueno, con esto pueden experimentar. Lo otro, que este libro me lo recomendó, el que lo puede mostrar ahora, me lo recomendó Martín. Muchas gracias. Es un atado al profesional, incluso ya tiene varios productos a su nombre, como Ojos 3D. Si quieren voy a dejar acá, lo voy a dejar acá en la descripción del video, un link a su página en Facebook. Bueno, y acá en Dynamic Nymphs, que fue un libro que me recomendó él, hay en alguna sección que es acá y en otras partes del libro. No, no les puede mostrar todo, pero fórmulas de líderes, por ejemplo, para pescar con ninfas, ya sea por tensión, con indicador de pique tipo resorte, con indicador de pique tipo flotador. Flotador, y por lo tanto, este es el último que estaba leyendo y cuando lo estuve leyendo me acordé de este otro libro y dije, oye, si vamos a ver que ya es momento de hacer algo que siempre evité hacer, que era hacer mis propios líderes. No es barato, pero son buena calidad, hay dos tipos de kits, el que va del 3X a las 30 libras y otro que va desde el 5X hasta las 30 libras y otro kit que va desde la 6 o 7X hasta las 25 libras. Dado que yo las últimas metros prefiero utilizar fluorocarbono, entonces elegí esto. Vale 45 dólares que vendrían siendo aproximadamente 30.000 pesos, pero un paquete de líderes vale 7.000 para tener una relación similar. 10 líderes, costarían hechos, costarían aproximadamente lo mismo que este kit completo y este kit completo te sirve para hacer infinitas moscas. Lo otro, la marca, ¿por qué máxima? Lo compré en Amazon. La marca y el modelo, que en este caso es Máxima Camaleon o Camilleon, ese modelo fue recomendado en este libro de Gary Borger. Estoy buscando el lugar exacto donde dice, pero no lo recuerdo, pero bueno, este líder, perdón, esta marca de líder Máxima y este modelo, el modelo Camaleon, aparecían recomendados aquí en este libro y por eso fue que los compré. Además, reforzar, no sé si sale acá porque no, todavía no me ha leído el libro completo, que hay una persona que participa del equipo de pesca de competición internacional de Estados Unidos, que es el mismo que está aquí, Lance Egan, y Lance Egan también recomienda el Máxima Camaleon, incluso un discípulo, un discípulo de Kelly Gallup, no me acuerdo su nombre, pero va a aparecer aquí en la esquina, que sigo sus vídeos porque tiene una tienda, tiene un flight shop en Utah, me parece. Bueno, él también es proponente del Máxima Camaleon, incluso él propone cortar el look de las líneas y atarlo directo, voy a dejar un link acá a su canal de YouTube, muy bueno. Incluso él va a sacar un libro, un libro entero dedicado al tema de los tippets y los líderes. Así que bueno, con eso los dejo, con esa es la inquietud que se los dejo, si alguien sabe dónde comprar esto en Chile, por favor háganmelo saber aquí en la sección comentarios, de lo contrario pueden buscar Máxima Camaleon, Tippet o líder en Amazon, les va a aparecer, de todas formas yo voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, y cada vez que salga a pescar, haga un vlog o algo así, y esté utilizando un líder que hice yo, voy a mencionarlo en el vídeo para que sepan, y si me acuerdo voy a dejar en la descripción de ese vídeo la fórmula que utilicé para ese líder. Así que amigos, espero que no los haya tentado con otro gasto, pero a la larga les recuerdo que les puede salir más barato que comprarlo ustedes mismos, va a depender de cada uno. Antes de irme, quiero saber, aprovechar de hacer una encuesta, porque ya son varios suscriptores, que me dejan acá en la descripción del vídeo, quiénes de ustedes hacen sus propios líderes, si pueden contar algo de su experiencia, sería interesante escucharlos, escucharlos, o leerlos ahí en la sección de comentarios, porque para mí esto es nuevo, y siempre le había hecho el kit, porque es otro hobby más, otra cosa que hacer, otro costo, pero como les comentaba hace un rato, haciendo el cálculo al final, versus comprar tus propios líderes, sale más barato, con la diferencia que a mí, me sale más caro que lo normal, porque yo, como les digo, hace 7, 8 años que no compro líderes. Así que eso, si les gustó el vídeo, denme un like, compártanlo con todos sus amigos, sus compañeros de pesca, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.